Más de 22.000 m2 recuperados, 62 vendedores informales fueron caracterizados y ofertados por parte del IPES. Hace parte de este trabajo mancomunado entre todas las entidades del distrito y entre ustedes, la comunidad que tan activamente ha estado involucrado en mejorar la zona de la novena. Lo que queremos hoy es que puedan tener un espacio público para todos y lo que el alcalde siempre ha señalado es que es el espacio público un escenario de igualdad.